Queridos amigos y lectores, soy María Oruña y estoy muy feliz de anunciaros el lanzamiento de Lo que la Marea esconde, que es la cuarta entrega de la saga de los libros del puerto escondido. Se trata de un misterio autoconclusivo que supondrá un desafío de ingenio porque tendréis que resolver uno de esos típicos misterios antiguos de habitación cerrada, en este caso un camarote en una goleta. Espero que disfrutéis mucho este desafío y que además viajéis conmigo al fondo del abismo, donde veremos qué es lo que puede esconder la marea. Un abrazo.